Buenas chicas, por petición popular por Instagram, aquí os traigo las preguntas y respuestas de esta semana. Creo que es muchísimo mejor hacerla así ya que agrupamos todas las preguntas, os doy respuesta todas a la vez y así no repetimos. Y tanto para vosotras como para mí, se os hace muchísimo más fácil. Así que aquí voy con la primera pregunta. Me preguntabais que cuál era mi opinión sobre la vacuna de la gripe, que si estaba a favor o en contra. Os diré que estoy absolutamente a favor de la vacunación. No solamente la vacuna es hiper segura, sino que los beneficios que te aporta son maravillosos. Es decir, tanto tú como para tu bebé, hiper beneficioso y os puede salvar la vida a ambos. Es decir, puede evitar futuras complicaciones en un bebé, como por ejemplo la neumonía. Además hay estudios que dicen que si te ponen la vacuna, el bebé nada más nacer está protegido un tiempo hasta que ya ellos van creando su propia inmunidad. ¿Debéis vacunaros todos los años, todos los embarazos? Me preguntáis muchas. La respuesta de nuevo es sí. Y el motivo simplemente es porque la cepa de influenza va variando. Entonces necesitáis una vacuna cada año. Yo recomiendo si estáis embarazadas o no. Si estáis embarazadas, lo reitero, vacunación, siempre estoy a favor de la vacunación. La pregunta número 2 dice, Paula, explícanos un poco más actividades de ocio en Londres. Pues bien, ya Londres como tal es ocio. O sea, venir al centro de Londres es ver gente distinta, conocer una cultura nueva. Cosas que podéis hacer con vuestros bebés o bien con niños de 2, 3, 4 años. Pasear por parques, yo recomiendo por ejemplo el de Origins, el de Richmond que tiene un montón de ciervos y animales, es inmenso. Y el de Battersea que tenéis, el zoo de los niños. Pues como os digo, los parques son inmensos, están súper bien habilitados. El transporte público igual, está hiper habilitado para entrar con carritos. Es plano, podéis pedir que el conductor con un botón especial os despliegue una rampa para poder entrar. El tema de la lactancia materna, vamos, en Inglaterra no hay ningún problema, está a la orden del día, todos los lugares son aptos para dar el pecho. Es más, hay muchísimas cafeterías que te ponen la pegatina de unicef en la puerta, la típica, la pegatina que es la mamá agarrando al bebé. Y es más, muchas de ellas te invitan a pasar a dar el pecho y te sirven un brazo de té gratis, para que estés calentita y dando el pecho a tu bebé. Creo que no me dijo nada, los autobuses no tienen escaleras, las actividades, perdón, muchas de las actividades son gratis, tanto el transporte como las actividades son gratis para los bebés y para los niños. Así que, ocio un montón. La tercera pregunta, me preguntabais que si el hipotiroidismo está relacionado con un mayor número de abortos. Pues bien, aunque yo no soy la persona adecuada para responder a esto, porque debería responderoslo vuestro endocrino o ginecólogo obstetra, os digo que la respuesta es sí. Hay estudios que dicen que en mujeres hipotiroideas tienen una tasa mayor de abortos, además una tasa mayor de partos prematuros. Como os digo, si sufrís esta enfermedad, tenéis que estar hipercontroladas con vuestro endocrino y aseguraros que tomáis la medicación adecuada, ya sea el yodo o el ácido fólico. La cuarta respuesta, me preguntabais que me decíais, Paula, estoy preocupada porque me van a hacer una cesárea y no voy a poder dar el pecho. Pues bien, esta pregunta os diré que la he podido leer 20 veces. La respuesta es que no, que es un mito y es un bulo. Vamos a ver. Como dice Carlos González, que muchos la conocéis, el pediatra, hiperfamoso, lo que te cortan es la tripa o la barriga, no la leche. Es decir, es muy simple, el momento que la placenta sale de la tripa, ya sea mediante una incisión y fuera, o bien mediante un parto vaginal, ocurre lo mismo. Es decir, la progesterona baja y como la progesterona baja, la prolactina sube. La progesterona va bajando entre 30 y 40 horas después del parto y a medida que esta va bajando, la prolactina va alcanzando sus picos más altos. Por tanto, esto ocurre igual en una mujer que ha dado a luz mediante cesárea o mediante un parto vaginal. Tan simple como eso. ¿Qué pasa? Hay una serie de complicaciones. Si por ejemplo has tenido una cesárea porque tienes... Y una serie de complicaciones, como es que tienes valores poliquísticos, has tomado corticoides, tienes un índice de masa corporal elevado. Son factores añadidos que complican la lactancia materna. O simplemente mujeres que han tenido una cesárea bastante durilla y que se encuentran... Pues están más inmóviles, se encuentran peor. Y ya el hecho de coger al bebé, ponérselo al pecho, ya les produce un trabajo extra. Entonces son pequeñas trabas en el camino que van haciendo más difícil alcanzar una lactancia materna exitosa. Pero, ¿qué quiere decir que una cesárea no puede dar el pecho? Error, mito, bulo, no, no. No, puedes dar el pecho igual, la placenta sale y os sale. Y ocurre igual una cesárea que en un parto vaginal. Una cosa baja y la prolactina sube. Por tanto, podéis dar el pecho sin ningún problema. La siguiente pregunta me decíais... Paula, por favor, conciencia a las demás mamás de la importancia de ir a contramarcha en el coche, especialmente hasta los 4 años. Pues bien, pues sí, es esencial, importante y de nuevo... Yo no soy pediatra ni experta en, como se diga, educación vial. Pero, os puedo decir los 3 motivos esenciales por los que un bebé debe ir a contramarcha. Primero es por el tipo de impacto. Los estudios dicen que se producen impactos más graves frontales y frontolaterales. Por tanto, ir a contramarcha, ya sabéis, ayuda. La segunda es la energía generada. Es decir, con un kilo de peso de un niño a 50 kilómetros por hora, el impacto que reciben es 32 kilos. Es decir, un kilo de un niño se multiplica por 32. Podéis imaginaros el golpe. Y lo tercero es simplemente darnos cuenta de las características que tiene el cuerpo de un bebé. Es decir, no es lo mismo lo que ocupa la cabeza de un recién nacido que ocupa el 20% de su cuerpo a la de un adulto que ocupa el 6%. La siguiente pregunta es, igual que la de la cesárea, una pregunta súper popular. Paula, tengo muchísimos pinchazos y dolores en la zona del bajo vientre. ¿Es normal? Sí. Es muy normal, hipercaracterístico del primer trimestre, segundo trimestre de embarazo, más bien del primero. Y simplemente se debe a todos los ligamentos del cuerpo, los ligamentos que se sostienen al útero, se están estirando. El cuerpo produce en el embarazo más relaxina, por lo que hace que los músculos y los ligamentos se estiren. Y simplemente se estiran porque están albergando una nueva vida, están albergando un útero y cada vez va creciendo más. Un útero que dentro tiene un bebé que cada vez va creciendo en peso. Entonces, sí, es una de las maravillas del embarazo sentir estos pinchazos y estos dolores. Es normal, ocurre en el 90% de las mujeres. Y me decís, ¿qué puedo hacer para que no me dura tanto? Pues bien, la respuesta es muy simple. Podéis poneros calor local, daros un baño, intentar relajaros en casa si podéis, si tenéis ese tiempo para vosotras, si no tenéis a un niño de 3 o 4 años que correr detrás, intentar sacar un huequito para tumbaros y decir, este es mi momento. O bien, si el dolor es insoportable, tomar analgésica. Pues para acetamol, que es completamente seguro en el embarazo. Pero siempre, 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 por favor consultad con vuestra matrona o gine en el hospital antes de automedicaros. La siguiente pregunta que me hacíais era, ¿cómo volar en avión embarazada y cómo hacerlo bien? Bien, pues bien, yo os cuento, yo la verdad que embarazo de volado 3 o 4 veces a Madrid y sí que es verdad, ponía a Barcelona, a otros sitios, y sí que es verdad que es una de las preguntas que también más me hacen cuando estoy en consultas en el hospital. No hay ningún problema si tienes un embarazo de bajo riesgo o un embarazo, llevas un embarazo con un bebé, no es embarazo gemelar o múltiple. Las aerolíneas no te suelen pedir nada hasta la semana 28. Entre la semana 28 y la semana 36 te suelen pedir un papel, en inglés, en Inglaterra le llamamos Fit to Fly, pero vamos, que si en España pedís un certificado para poder volar es lo mismo. Y simplemente es un papel de vuestra matrona o gine, la persona que os lleve el embarazo, que diga que me enganita de tal, está perfectamente, tiene un embarazo de bajo riesgo y puede volar sin ningún problema. De cuánto estás, de cuánto estarás cuando vuelas. Es importante que regreséis antes de la semana 36, ya que muchas de vosotras cometéis el error de volar en la semana 36 y al volver ya estás más de 36 semanas. Por tanto, eso no se consideraría. Ahora, también os digo, confirmar con vuestra aerolínea, porque por ejemplo, sé que British Airways o Iberia son 36 semanas, pero otras aerolíneas tienen el límite establecido un poquito más por debajo. Lo mismo si tenéis un embarazo múltiple, distinto. Una vez tengáis el papel hecho, no os olvidéis llevar siempre las notas, el librito o lo que tengáis con vuestras notas del hospital, del embarazo con vosotras. Nunca sabéis lo que os puede pasar, nunca sabéis, os podéis encontrar pachuchas y tenéis que ir a un hospital a que os vean. Y siempre es bueno que el profesional que os vea en otro país pueda leer algún informe de vuestro embarazo. Y por último, yo recomiendo siempre usar medias de compresión, da igual que vais a hacer un vuelo de una hora como de 15, yo siempre las recomiendo. Entonces, podéis ir y comprarlas en la farmacia, nosotras en el hospital también las tenemos, pero bueno, eso ya depende del hospital al que vayáis o quién os esté llevando el embarazo. Pero si no os la proporciona el hospital, podéis comprarlas en la farmacia sin ningún problema. Medias de compresión, necesitaréis embarazadas y que vais a viajar. Otra de las preguntas que me decíais era, ¿por qué los entuertos ocurrían en el segundo embarazo? Pues bien, los entuertos ocurren siempre. Es una manera que tiene el cuerpo de la mujer, el sabio cuerpo de la mujer, el limpiar el útero por dentro. Lo hace mediante pequeñas contracciones. Estas contracciones, como muchas que dais el pecho, sabréis, se agravan, os hacen más fuertes cuando el bebé está en el pecho. Eso simplemente es porque al dar el pecho, vuestro útero está produciendo más oxitocina, entonces se contrae con mucha más fuerza. Los entuertos suelen ser más ligeros en mujeres en primíparas, en mujeres que tienen el primer bebé y se van haciendo más fuertes a medida que vas teniendo más embarazos. Y el motivo simplemente es por la matriz del útero. La matriz del útero, cuantos más embarazos tienes, más débil se hace, más flojita se hace. Entonces, el útero tiene que contraerse mucho más fuerte para poder hacer ese trabajo de limpiar y de curar el resto de tejidos que hayan quedado dentro. Sin más. Son normales, no hay que confundir entuerto con hemorragia. Es decir, si tienes un sangrado masivo en casa o estás pasando coágulos demasiado grandes, tienes siempre que ir a ver a tu matrona o gine al hospital y decirle lo que te está pasando. Entonces es esencial no confundir lo que son los entuertos, sangre que va cambiando de color y que ocurre después del parto, a una hemorragia que es sangre fresca y roja, que no cesa, que no cambia y abundante. ¿Vale? La siguiente pregunta que me hacíais era los signos de abstinencia en un bebé de madre drogadicta o que ha abusado de sustancias tóxicas durante el embarazo. Pues desgraciadamente en el hospital en el que trabajo lo veo a menudo. Estos bebés suelen ser bebés que presentan un llanto excesivo, que están muy irritables, que suelen estar siempre muy irritables, no duermen bien. Algunos tienen ronchas en la cara, la frecuencia de respiración está muy elevada, otros no comen bien, tienen una sudoración excesiva. Entonces normalmente cuando el bebé nos llega a planta se le hace un análisis de toxicidad, de orina o de sangre y se valora. Solemos hacerle observaciones cada cuatro horas y se le da una puntuación para saber cómo está el bebé desintoxicándose de esto. Algunos bebés pobrecitos pues tienen lo que llamamos el síndrome del mono y necesitan que les tratemos con metadona, por ejemplo. Entonces le vamos reduciendo la dosis para que el bebé no sufra de estas crisis de abstinencia. Sí que es cierto que estos bebés son más propensos a sufrir una serie de complicaciones debido a que han estado sometidos a estos tóxicos durante el embarazo. Pues por ejemplo desde un parto prematuro hasta tener bajo peso al nacer, un perímetro cefálico muy pequeño o la muerte súbita. Bueno, ya para terminar la décima pregunta, la última pero no por ella menos importante. Me preguntabais cómo reducir la muerte súbita del lactante. Pues a bien, aunque no se saben aún las causas exactas de por qué ocurre esto, sí que hay una serie de recomendaciones para intentar reducir el riesgo de que esto ocurra. Bueno, la primera que os diría sería el usar siempre colchones firmes, que no sean blandos, que el bebé no pueda hundirse. Poner al bebé siempre a dormir en la espalda, nunca boca abajo. Si el bebé cuando ya es más mayorcito se pone boca abajo, vale, no hay ningún problema, porque él tiene la fuerza suficiente como para girar la cabeza o moverse. Pero si le pones boca abajo de recién nacido, no tener aún fuerza suficiente en el cuello, si le estás sofocando, no puede girarse. Otras cosas que os diría sería no llenar la cuna de artilugios, de mantas, de sábanas, de muñecos, de chupetes. Lo justo y necesario, si puede ser nada, mejor que mejor. Recomiendan no usar chichoneras ni vestir las cunas demasiado. Pero ahí eso es una recomendación, cada madre que haga lo que quiera con su bebé. Al igual que se recomienda al usar el chupete. Sí, muchos me vais a decir que cómo vas a intentar promover la lactancia materna usando el chupete. De nuevo, esto simplemente es una recomendación. Y simplemente hay estudios que demuestran que el reflejo de succión reduce el ahogo de estos bebés. Otro de las recomendaciones es que los bebés no... Bueno, se recomienda dar el pecho, por supuesto. Si la mamá es fumadora, no debe dormir en su habitación que el bebé. Los bebés no deben compartir cama con los padres. De nuevo, controversia, igual que con el chupete. O con muchas otras cosas que me diréis, pero Paula, ¿cómo puedes? Son recomendaciones de la estación de pediatría. Los bebés, ellos recomiendan hacer colecho. Al igual que lo recomiendo yo. Pero sí puede ser en la cunita pegada a la cama de mamá o de papá. Al lado, pero no en la misma cama. Otra de las recomendaciones es colocar siempre al bebé cuanto más abajo de la cama mejor. Obviamente no tapado con las sábanas. Las sábanas siempre bajitas y el bebé pegado a los pies de la cuna. Esto, el motivo principal de esto es ya que los bebés se van escurriendo para abajo de la cuna. Entonces, si les pones arriba, pues si les pones abajo llega un momento que se frenan con los pies de la cunita. Entonces, no corren el riesgo de sufocarse con las sábanas. Otra de las recomendaciones es el usar sábanas en vez de edredones. Y es simplemente por un tema de regulación de la temperatura corporal. Al igual que tampoco se debe poner los radiadores, porque tienes un bebé en casa, a unas temperaturas extremas. No voy a decir que se te lo resfríe. O pone al bebé 800 capas por lo mismo. Simplemente, si tú estás bien con dos capitas, las mismas para el bebé o una finita extra. Ya está. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Estas han sido las 10 preguntas que he recopilado del primer post de preguntas y respuestas en mi Instagram. Para las que no me sigáis en Instagram, podéis seguirme aquí, BabySweetByPau. Y os colgaré entre mañana y pasado otro nuevo post donde podréis escribir las preguntas que seleccionaré para el siguiente vídeo de YouTube. Para las que no lo sepáis, siempre os cuelgo mi último vídeo en mi biografía de Instagram. Pero si queréis aseguraros que no os perdéis nada, suscribiros a mi canal y os avisarán cada vez que vuelve un nuevo vídeo. Gracias por estar ahí y besitos súper fuertes. ¡Gracias!